... Hasta hace unos días vagabundeaba por las calles de Santa Coloma y Mataró. Desaliñado, sin pronunciar palabra, pedía dinero a los viandantes para gastárselos sobre todo en cigarrillos, que consumía sin cesar. Quienes le daban algunas monedas, quienes se cruzaban con él, ignoraban que aquel hombre era el mayor asesino de España. Se llamaba Manuel Delgado Villegas, aunque era más conocido como El Arropiero. ¿Qué tal, cómo están? El Arropiero murió el pasado mes de febrero, pero su fallecimiento se supo hace poco. Manuel Delgado Villegas se había confesado autor de 48 crímenes, pero la policía solamente había podido probar 8. Sorprendentemente, nunca había sido juzgado, aunque sí condenado de por vida, a la cárcel. Estuvo en muchos centros penitenciarios, como este de Carabanchel y en otros tantos psiquiátricos. Y en ellos, poco a poco, se fue apagando su vida. Hoy en otra portada no queremos contarles solo la historia del Arropiero, sino también la de otros dos hombres que, por así decirlo, podrían estar con el Arropiero en el podio de los crímenes más sangrientos de la historia de España. Tenemos datos inéditos sobre el Arropiero, sobre su infancia, sobre sus fecherías, sobre su estancia en la cárcel. Y lo que es más importante, tenemos los testimonios de dos hombres, un policía y un juez que casi casi convivieron con él. Nuestros otros dos protagonistas de hoy no le van a la zaga a la Arropiero. Están actualmente en prisión. El primero de ellos, José Antonio Rodríguez Vega, está acusado del asesinato de 16 ancianas. Y a Francisco García Escalero, más conocido como el mendigo asesino, se le imputan 11 crímenes. Salvador Ortega ha sido inspector de policía durante 33 años. Ha trabajado en multitud de casos, ha conocido a delincuentes de toda clase, pero su vida profesional ha quedado marcada por uno de ellos, a quien llegó a conocer muy bien. Él detuvo a Manuel Delgado, el Arropiero, y lo acompañó por toda España siguiendo el rastro de su periplo criminal. Hombre, una persona de esa marca. O sea, profesionalmente estás encontrado con algo fuera de serie. Has encontrado, o es el caso, que cualquier policía o cualquier profesional quiere encontrarse y solo lo ve en las novelas de policiales, nada más, y ya está. Fue un viaje largo y macabro, confirmando los crímenes de Manuel Delgado, en el que también participó otro hombre, un juez, cuya carrera profesional habría también de quedar señalada por el encuentro con el mayor asesino en serie de la historia de España. Es parecido al caso del silencio de los corderos del doctor Aníbal, por esa peligrosidad, y este inicialmente lo era. Manuel Delgado Villegas nació en 1943 en el barrio sevillano de Triana. Su madre, que tan solo tenía 24 años, perdió la vida en el parto. El padre de Manuel, vendedor de un dulce de higo y miel, llamado Arrope, tuvo que dejar al recién nacido y a su hermana mayor, Joaquina, en manos de su abuela, quien poco después se trasladaría a vivir a Mataró. Las mismas calles en las que murió hace unos meses fueron el escenario de su difícil infancia, en la que, dicen quienes le conocían, ya dio muestras de un carácter violento. Era, todavía eso de por sí, las palizas pegaban, yo tenía siniestro. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que me la recordó muchísimas veces, dice, yo no soy normal, porque fíjate que yo de pequeño, mi abuela decía que me comía la tierra de las macetas. El niño Manuel vagabundeaba por las calles de la localidad catalana, cometiendo pequeñas fechorías. Por algún tiempo fue a la escuela, pero una disputa con un maestro reveló su carácter violento y fue expulsado. Manuel nunca aprendió a leer ni escribir. A los 15 años, además, perdía a su abuela y la relación con su hermana cambia. La comenzó a considerar su principal enemiga. Solo y sintiéndose abandonado, se convierte en una especie de justiciero en contra del mundo. Decía no gustarle el fútbol, porque era un deporte violento y porque el público insultaba. Odiaba a los toros, decía, porque, entonces está ahí. Odiaba a los toros porque hacían sufrir a los pobres animales y, bueno, hoy la grababan las películas del Far West, esto cito textualmente, porque los pistoleros malos siempre eran castigados. A los 16 años, Manuel Delgado Villegas se jactaba de tener una sexualidad apasionada. Su vida transcurría entre prostitutas, proxenetas y homosexuales, entre los que, por cierto, su apostura causaba verdaderos estragos. El sexo, que luego él iba a practicar con los cadáveres de sus víctimas, iba a estar presente en todos sus crímenes. Era una mezcla de atracción y rechazo. Decía odiar a las prostitutas y homosexuales, pero en realidad ese era su mundo. La ropiero vivió durante mucho tiempo, mucha parte de su vida, de su cuerpo, de alquilarse, de chulear mujeres y de ir con hombres a cambio de dinero. Sin embargo, él odiaba a las prostitutas, a determinado tipo de prostitutas y también a determinado tipo de homosexuales. Manuel Delgado va forjando su carácter violento mientras vagabundea por toda España y algunos países europeos, pasando la frontera clandestinamente. Finalmente, a los 20 años, decide ingresar en el Tercio Sahariano de la Legión. Un paso decisivo en su carrera de matar, pues allí aprende el golpe de cárate con el que asesinaría a muchas de sus víctimas. Pero ni siquiera en aquel duro cuerpo militar pueden soportar a Manuel Delgado y a los seis meses es expulsado. Era demasiado agresivo. De vuelta a las calles, Manuel comete pequeños delitos por los que es detenido en varias ocasiones. Acosado por la policía, huye de Barcelona y se instala en el puerto de Santa María, Cádiz, junto con su padre y la nueva esposa de éste. Fue tal vez la etapa más tranquila de su vida. Aprende el oficio de su padre y pasa varios meses vendiendo arrope. Da la imagen de un joven tranquilo y simpático. Para entonces, el arropiero ya tenía muchos crímenes sin descubrir a sus espaldas. Según confesó más tarde, por aquella época ya había matado a 46 personas. Se lo veía por la calle, era una persona normal. No se veía el palo que hizo, vamos, que nadie esperaba que hiciera lo que hizo. Fuerte, el tío fuerte. El tío, vamos, normal. Venía, me cambiaba las monedas, yo le convidaba. No se veía al niño malo ni nada. Los chiquillos lo trataban muy bien, con las ropillas, lo acariciaba y todo, que no se le veía lo que era, oye. Aquella etapa de tranquilidad no dura más allá de cuatro meses. Pronto Manuel Delgado, ya con su título de arropiero, vuelve a las andadas. Su novia, deficiente mental, diez años mayor que él, desaparece sin dejar rastro. El inspector Ortega sospecha inmediatamente de Manuel. Empezamos a preguntarle y nos dio una coartada perfecta. Nos enseñó dos entradas que había estado con ella en el cine y que después del cine la llevó a la puerta de su casa. Y eran dos entradas cortadas de uno de los cines, que era el cine moderno, de uno de los cines de Puerto Santa María. Le preguntamos por qué película vio y efectivamente nos dio el título de la película. La casualidad es que yo había visto esa película. Le dije que me contara el argumento y no me lo supo contar. Por ahí descubrimos que nos estaban mintiendo. Y es al cabo de las 48 horas cuando él nos cuenta, pero nos cuenta que efectivamente ha estrangulado a su novia y que está a tira en el campo. Y él nos lleva a donde está su novia, desnuda completamente, aún con el panty que llevaba encima y estrangulada con el panty. O sea, estaba allí perfectamente. Desnuda completamente, desde la garganta hasta los pies y después nos enteramos porque no confiesa de que durante el tiempo que ha estado allí, que estuvo pues casi seis o siete días, él estuvo al menos dos veces visitando la Polano Chico, habitando con ella después de vuelta. Ese es el último crimen de este hombre y es el que nos permite contactarlo. Es el comienzo de una pesadilla para el inspector Ortega y para el juez Conrado Gallardo. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, comienza entonces a confesar crímenes, uno detrás de otro. Tú eres un robaperas, tú has asesinado a tu novia porque sí, tú eres un sinvergüenza y entonces a partir de esto el otro reaccionó. Y Manuel Delgado Villegas entonces le dijo oiga, usted no sabe los crímenes que yo he cometido más que los servicios que usted haya hecho. El relato es vertiginoso. Después de confesar el asesinato de Antoñita, su novia, reconoce haber matado un mes antes a Francisco Marín, de 24 años, quien apareció ahogado en el río Guadalete con un fuerte golpe en el cuello. Según contó a la policía, el joven le había propuesto mantener relaciones sexuales. El día 3 de diciembre de 1970 apareció en la orilla del río el cadáver de un hombre que a primera vista daba la impresión de que había caído del precipicio y a consecuencia de esto le sobrevino la muerte. Con posteridad y por la autopsia se puede determinar de que esta muerte no le había una consecuencia de la caída, sino que había sido resultado de una muerte violenta a consecuencia de un golpe en seco que le habían producido en la garcanta partiendo la nuez. Nosotros no podemos sacarle nada porque en aquel momento no conocíamos sus andanzas y no conocíamos la vida y no conocíamos nada de nada. O sea, él es el que empieza a contarnos su vida y dentro de la vida nos cuenta una serie de anomalías como puede representar pues acciones con indicios de criminalidad y muchas pues diciendo que efectivamente se los había cargado. No realmente como había matado a la gente sino que él decía pues no sé, me encontré con este chico que me propuso irme con él que yo le hiciera algo él me daba dinero luego después me quiso pagar surgió una discusión yo le di un golpe efectivamente. Eso es. Aquel golpe aprendido en la legión es su arma predilecta de matar pero no la única. Son tantos los crímenes que confiesa tantos y diversos que para el inspector Salvador Ortega y el juez especial Conrado Gallardo comienza la investigación más importante de sus carreras profesionales reconstruir uno por uno los crímenes que la Ropiero les iba confesando. Esos dos crímenes se reconstruyen perfectamente y entonces es cuando él inicia pues ese vínculo de unión que nace entre nosotros dos entre él y yo y empieza a contarme su vida. Y me cuenta pues que conoció una chica una vez que era en Mataró que esa chica iba por el puente que era una prostituta que le pidió acostarse con él que él no podía y entonces lo insultó y que entonces le dio un empujón y la cayó por un puente a una torrentera. Claro, la chica que él decía que era prostituta que tenía veintitantos años y no sé qué resulta ser una anciana de sesentitantos años que efectivamente él la ataca para quitarle el monedero. La empuja y la tira por la torrentera abajo. Baja, baja con una fractura abierta que tenía esa mujer como se dictaminó la autosia es una fractura abierta con el férmulo cascado, roto y parte del hueso fuera baja y coadita con ella. Este fue uno de los ocho crímenes que la policía investigó hasta tener la certeza absoluta de su autoría. A unos 200 metros de donde vivía con su hermana en el túnel de esta torrentera de Mataró Arropiero asesinó a Anastasia Borrella una mujer de 68 años a la que violó en repetidas ocasiones hasta tres días después de cometer su crimen. Nosotros llamamos inmediatamente a Mataró preguntamos por las circunstancias de si existía esa historia tropezamos con el inspector que era el jefe de la brigada regional del grupo regional criminal de aquel momento y que había participado en la investigación sin resultado de aquella época y me decía Salvador parece que estoy reviviendo el tema tú conoces ahora mismo detalles que para mí eran verdaderas incógnitas o sea me estás contando la solución a los problemas que yo tuve entonces la solución que me podía dar la solución por cierto después pensamos bueno pues ha escuchado la historia por televisión la ley de los periódicos no sabía ni leer ni escribir Alde Mataró siguió la investigación de otros crímenes que en su día habían quedado sin resolver durante dos años y medio los policías y el juez encargado del caso recorrieron con el arropiero toda España buscando los lugares donde situaba sus crímenes entre los tres se desarrolla un misterioso vínculo era un hombre que no se le podía llevar a esposar en ningún sitio no no porque entonces si se llevaba a esposar se rompía el vínculo que podía existir o sea era un hombre si se lo sacas esposado lo metes en un coche esposado lo llevas esposado cuando llega a la hora de comer le das un bocadillo o lo metes en un calabozo etcétera bueno su estado de ánimo no estaba circunstancialmente favorable a contar nada y lo que él nos contaba eran escenas de su vida luego teníamos que crear un ambiente de familiaridad en la que en la que cada cual pudiera contar escenas de su vida vividas por él porque él no confesaba crímenes no comía rancho porque él no quería comer rancho y había que llevarle comida pues de los restaurantes más cercanos fumaba dos o tres paquetes y cuatro diarios de rubio y había que comprárselos y estuvimos en Madrid en Barcelona en Mataró en San Feliz de Llobregat en Ibiza en 1969 asesina al millonario Ramón Estrada dueño de una importante tienda de muebles de Barcelona con el que al parecer había mantenido ya varios contactos homosexuales tras discutir por el precio de sus servicios a Ropiero le golpeó hasta dejarle sin conocimiento y luego le estranguló cuando confesó su crimen aportó a la policía un dato esclarecedor en el ano del fallecido habían quedado unas gasas que él había empleado durante la penetración cuando él nos cuenta ese crimen dice que efectivamente que le hizo introducirse unas gasas dentro de él eso no aparece más que en la autopsia en la autopsia se ve perfectamente como se describe el que al abrir pues se observan restos y se saca un trozo de venda de gasa del interior del recto del individuo o sea ese detalle no lo conoce nada eso no se dijo por televisión eso no se escribió eso no lo sabía nadie y luego después él describe cuál era la habitación cómo era la habitación cuál era la oficina cómo era la oficina que tenía una agenda con una serie de nombres etcétera etcétera y unas calificaciones esa agenda se encontró efectivamente o sea detalles como esos que es imposible de poder descubrirlo más que la persona que lo pegó en el crimen de Chinchón Manuel atacó a Venancio Hernández con su mortífero golpe de mano más tarde confesaría que lo hizo para salvar de una violación a una niña de la que jamás se supo nada el cadáver de Venancio apareció semidesnudo y tirado junto al cauce del río Tajuña entonces nos lleva al sitio coincide exactamente con el sitio que era de este señor nos lleva a la casetilla coincide con la casetilla que nos había descrito nos lleva a la curva del río coincide con el tema de la curva del río y lo que más coincide es la vista que él veía del castillo y del sitio de Chinchón desde donde estaba y no se podía ver esa vista y esa panorámica que él pintaba más que desde ese sitio en el momento que cambiaba de lugar ya dejaba de verlo cuando narraba los detalles de sus crímenes su memoria fotográfica era prodigiosa pero las investigaciones se complicaban porque sus coordenadas espacio-temporales estaban completamente trastornadas cuando él te contaba un crimen pues él naturalmente no decía era una mujer de 60 años era una mujer de 30 años ahí las coordenadas de espacio-tiempo lo situaba te decía no esto paseando yo por la costa azul y a lo mejor no había serie de figueras el pobre hombre o era en la costa brava o en la costa de Garraf efectivamente así y pues me encontré una mujer que me propuso que me liara con ella y estuve viviendo con ella esto fue uno de los crímenes que contó y que no se llegó a descubrir no se llegó a descubrir no se llegó a comprobar cuando explicó el asunto de Ibiza concretamente pues dijo no, 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 no no, no escullo o sea, no, no, no puede ser yo entré yo vi salida al americano dejó la puerta abierta yo entré habían tres armarios en un armario había una colcha así una colcha así y tal y lo describió todo era fotográfico total y absolutamente fotográfico el crimen de Ibiza en el que murió la francesa Margaret Boudry y por el que un chico americano pasó un año en prisión fue durante muchos años todo un misterio Manuel aprovechó un momento en el que la joven permanecía sola dormida y drogada tras intentar abusar de ella la asfixió con la almohada y comenzó una macabra ceremonia de sadismo y sangre uno de sus crímenes más absurdos tiene como escenario las playas de Garraf y tuvo como víctima al cocinero barcelonés Adolfo Folk cuya familia jamás logró explicarse la causa de aquella muerte en Gabá pues ahí resulta que él se baja de un tren se baja de un tren se va a tomar el sol y se encuentra pues a un pobre hombre que está allí tomando el sol pobre hombre de unos 40 años aproximadamente pero un cocinero que tenía su día libre y que había ido a coger tierra de la playa arena de la playa porque a su mujer y a su suera le gustaba fregar los platos con ese tipo de arena entonces como el hombre tenía tiempo para recoger el tren y volverse a su casa a llevar la bolsa esa pues estaba haciendo tiempo este hombre bajó allí se paseó por allí lo vio y se fabricó su historia la historia de un homosexual que él había achacado que él había insultado que no sé qué y tal la verdad fue que fue por detrás que con una piedra le dio en la cabeza y se lo cargó le quitó el reloj y no sé si algo más que llevaba encima cogió el camino se volvió se quitó de medio y se sacó o sea no había ningún nexo de unión ahí ¿cómo es posible que eso lo podamos descubrir? o sea se dice que eso podría ser uno de los crímenes perfectos nadie puede precisar con exactitud cuántos asesinatos dejó atrás el arropiero ni cuál fue su itinerario mientras vagabundeó por España Francia e Italia un periodo de 7 años en el que confesó 48 crímenes amparados en la impunidad de asesinar sin móviles aparentes en 1976 se demuestra que es un enfermo mental y Manuel Delgado Villegas ingresa en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchelli Aquí en Carabanchelli el arropiero pronto se convirtió en un mito en un preso respetado casi en una institución sus cruentos crímenes le habían granjeado la fama de hombre peligroso duro sin fisuras y fue precisamente aquí en Carabanchel donde Manuel Delgado Villegas conoció e íntimo con otro criminal del que también hoy les vamos a hablar el asesino de ancianas de Santander José Antonio Rodríguez Vega parece ser según cuentan que entre ellos se produjo una macabra rivalidad en torno a cómo habían acabado con la vida de sus víctimas tímido introvertido y fumador compulsivo hasta seis paquetes diarios mantiene relaciones sexuales con un preso de origen germano esta relación provocará el primer incidente que el arropiero tiene en la cárcel no será el único él casi se casi estrangula a un chico con el cual él mantiene las relaciones este chico era el hijo de un alemán de un crimen que se había cometido en Tererife que se llamó el crimen ritual de Tererife que tanto el padre como el hijo se llamaron alumbrados por la venida de un dios que le mandaba matar a su familia entonces eventró a su madre o sea la rajaron y le sacaron las tripas fuera y a su hermana y hubo una hermana que se escapó pues porque no llegó a tiempo eso es con este chico empieza a retener a un chico rubito así tipo germánico pero muy amanerado parece ser que era homosexual y entonces se une a él pero con un ataque de celos con otro que había allí dentro lo que fuera a este casi no estancó tuvo un episodio pues con el de conmigo y otro de los médicos de allí y en un día que estábamos pasando la consulta normalmente y bueno pues no sé no sé si acuento de algo o con alguna pregunta especial pues tuvo una reacción muy violenta se puso de pie nos amenazó de muerte en otra ocasión en otra ocasión Delgado Villegas logra quedarse a solas con Cristina un asistente social de la cárcel cierra la habitación con llave y la intenta violar el arropiero quería añadir un nombre más a su larga lista de víctimas llevaba cinco años sin matar tras estos incidentes el que fuera un asesino peligroso entra en la rutina carcelaria solamente la visita al psiquiátrico de Carabanchel de otro asesino en serie modificaría la conducta del arropiero se trataba de José Antonio Rodríguez Vega más conocido como el asesino de ancianas a su paso conoció al arropiero que era una especie de patética amistad patético encuentro que verdaderamente si no hubiese sido por lo trágico pues hubiese sido cómico ver a estos dos personajes que son quizá los dos representantes más genuinos de nuestros asesinos en serie entre Delgado Villegas y Rodríguez Vega surge una rivalidad tan pueril como macabra ambos asesinos se cuentan y se regocijan con los crímenes cometidos por ambos los dos habían matado supuestamente a más de medio centenar de personas mientras el caso de Rodríguez Vega sigue su trayectoria judicial el del arropiero lleva camino de convertirse en un gran despropósito de la justicia primero se pierde el sumario después de hacer un alarde en todas las secretarías de la provincia de Barcelona encontramos el asunto y averiguamos que un anciano Ujier que ya se había jubilado lo había traspapelado lo cual era un asunto pues delicado y tampoco era cosa de procesar a aquel pobre hombre a aquel anciano Ujier por infidelidad en la custodia de documentos lo cierto es que durante más de cinco años por unas razones u otras Manuel Delgado permanece encarcelado sin ninguna sentencia firme sin ningún abogado que le defienda y sin que nadie denuncie las irregularidades que se están cometiendo en aquellos años la ley contemplaba la posibilidad de que un enfermo mental grave acusado de asesinato pudiera ser encerrado en un centro psiquiátrico sin necesidad de que se celebrase un juicio hasta ese momento existían cuatro informes en los que se describía la psicopatía de Manuel su debilidad mental e incluso su alteración genética que le hacía portador del cromosoma de la criminalidad el XII el cromosoma de los asesinos era el primer caso que se detectaba en España pero las pruebas no eran lo suficientemente concluyentes para que el fiscal pudiera solicitar que no se llevase al detenido a juicio afortunadamente en Barcelona se hizo un quinto examen psiquiátrico por los doctores Sales, Camps y Font y se descubrió finalmente una esquizofrenia muy grave solapada además de una psicopatía anética Juan Antonio Roqueta un letrado catalán asume la defensa de Manuel Delgado a petición de su profesor el fiscal Alejandro del Toro que se encargaba del caso en el año 76 estamos en plena instrucción yo ya soy nombrado abogado no de oficio me lo pide Alejandro del Toro precisamente me dice ¿quieres sangre? ¿quieres un asunto de sangre? pues ahí lo tiene entonces yo lo fui a ver a la cárcel no tardaron mucho tiempo en dar carpetazo al asunto la sección segunda de la audiencia nacional sobreselló el caso ordenando el ingreso inmediato e indefinido del arropiero en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel si no lo hubieran declarado loco posiblemente este señor lo hubieran ejecutado muy posiblemente sí, sí, sí y ese era el gran problema o sea que lo hubieran ejecutado entonces ellos no querían que se le juzgara para que no pudiera acogerse a los beneficios de la ley general penitenciaria o sea que no le dieran permiso de salida y claro si le juzgaban le tenían que sentenciar y con el arreglo a esa sentencia pues se contaba el tiempo que podía estar encerrado y los permisos que tenía que disfrutar y como sabían que nada más salir de la cárcel mataría pues no convenía tenerlo en ese régimen los barrotes del psiquiátrico penitenciario de Carabanchel fueron durante 12 años los mudos testigos del deterioro físico y psíquico de un hombre que no sabía de leyes ni de derechos el 7 de julio de 1998 y ante el inminente cierre del psiquiátrico penitenciario de Carabanchel Delgado Villegas es trasladado a la cárcel de Foncalén en Alicante era un enfermo crónico que fumaba mucho por eso padecía una neumofatía crónica una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y durante su estancia aquí si no era la obsesión esa por el tabaco y algunas algunas indiscreciones sexuales digamos pues como piropos de tipo un poco soed a algunas chicas y que se quejaron en alguna ocasión pero muy pocas o sea raras veces en esta celda pasó el arropiero sus últimos días en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén el mayor asesino en serie de nuestro país andaba con dificultad era un esclavo del tabaco perezoso y dejado en la higiene personal e incluso necesitaba mascarilla de oxígeno para dormir el arropiero era ya una caricatura del ex legionario de antaño que utilizaba su atractivo rostro para embaucar a sus víctimas la cara para mi era personalmente bastante desagradable y el aspecto físico y sus andares eran así unos andares como muy alicaídos muy arrastrando pero luego ya te digo los últimos años que estuve aquí no daba la impresión así como de un señor agresivo que te iba a hacer algo continuamente que tenías que estar a defensiva veía que la gente más o menos se relajaba cuando estuvo en el departamento de enfermería con él en Foncalen una asistente social consigue que se le reconozca una pensión de incapacidad de 50.000 pesetas por un accidente laboral que sufrió años antes en Barcelona con ese dinero logra llevar una vida carcelaria acomodada aún así quiere más tabaco su adición es cada vez mayor patológica e incombustible llega a humillarse por un cigarro yo lo recuerdo por lo menos en el departamento de enfermería pidiendo tabaco incluso a mí y a otras compañeras de casi de llegar a arrodillarse por favor señorita denme un cigarrito no sé casi ya incluso no es que te diese pena pero decías joder que este tío ha matado a tanta gente y que ahora está aquí casi suplicando por un cigarro y bueno tengo conocimiento así con los demás pacientes que habían en el departamento de enfermería que bueno que llegó a pagar bastante dinero por un cigarro pues no sé quizá mil pesetas dos mil pesetas por un cigarro durante estos años en Foncalén recibe 12 visitas de su hermana Joaquina con la que se reconcilia además renace en él el ansia de libertad el arropiero solicita a la dirección del centro realizar pequeñas salidas vigiladas no se lo permiten pero la aprobación del nuevo código penal en 1996 le abre las puertas de la calle Manuel Delgado será ingresado por orden judicial en el psiquiátrico civil de Santa Coloma en Barcelona una clínica de puertas abiertas que le permite salir a la calle este hombre si salía a la calle en Santa Coloma donde estaba en este momento podía haber cometido otro asesinato claro que el hombre estaba ya muy chafado pero no tan chafado para cometer otro asesinato yo recomiendo a los de Santa Coloma de Gramanet a los habitantes y eso a la policía que investiguen que sepan a ver si ha habido crímenes que no se sepa quién es el autor porque por esa zona bien por Santa Coloma o por los alrededores ha podido aparecer algún cadáver por ahí no sepan quién lo ha matado convertido en la sombra de sí mismo Manuel Delgado vagabundeaba como había hecho siempre esta vez por las calles de su infancia consumiendo los últimos retazos de pulmón que el tabaco le había dejado nadie le reconocía oficialmente ningún miembro de esta policía local desde el año 69 hasta la fecha que estamos o hasta la fecha de su muerte fue identificado en esta localidad oficialmente me refiero con documentación ni se ha hecho ni se ha ejercido ningún tipo de actuación con él los comentarios son comentarios que parece ser que ha ejercido la medicidad en la ciudad recientemente podría ser que ha visitado a su hermana podría ser su adición a la nicotina le lleva a ser ingresado hasta seis veces en el hospital de Canrutí a los diez días de su último ingreso el 23 de enero del 98 deja de respirar Joaquina se encarga de preparar el velatorio para esa misma tarde en las capillas Colserola de Barcelona un día después el cuerpo del arropiero es incinerado su hermana se encierra en casa hola Joaquina buenas tardes ¿qué pasó? vengo de antena tres teléfonos venga ya hombre Joaquina ahora me caso un momento así vagabundeando por las calles acabó la vida de Manuel Delgado Villegas el arropiero considerado el mayor asesino en serie de la historia de España en su macabro trono le han sucedido dos hombres hoy entre rejas en esta sala del museo de cera están representados algunos de los asesinos más célebres de la historia de la humanidad claro que no están todos faltan algunos que ya se han hecho tristemente famosos como por ejemplo el arropiero de quienes acabamos de hablar o como el asesino de ancianas José Antonio Rodríguez Vega que como saben ustedes primero las violaba y después las mataba tampoco está aquí en esta misma sala Francisco García Escalero el asesino de mendigos que elegía a sus víctimas entre los desheredados de estos dos últimos de ellos y con ellos vamos a hablar a continuación y a otro le sacaste el corazón le sacaste el corazón sí y mordí un trozo ¿eh? mordí un trozo Francisco García Escalero es capaz de relatar sus crímenes con la frialdad de la inconsciencia que le ha proporcionado una vida de alcohol y drogas una esquizofrenia profunda carne de psiquiátrico desde su juventud el que llegaría a ser el mendigo asesino fue un niño raro de carácter osco y taciturno que a los 16 años pisó los primeros pabellones psiquiátricos García Escalero vivió su infancia junto a su hermano mayor entre las chabolas de la calle Marcelino Roj del barrio madrileño de Bilbao el pequeño Francisco perdedor nato en las grescas callejeras pronto comenzó a mostrarse como un chico extraño que se escapaba de casa para dormir entre los muros del cementerio de la Almudena cuando me metía yo en el laboratorio a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura aquello dormiendo en el laboratorio donde no había vigilantes su juventud transcurrió entre las drogas y el alcohol y al cumplir los 21 años cometió su primer delito de importancia junto a unos amigos atracó una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena violaron a la joven en presencia de su novio por eso fue condenado a 12 años de cárcel recobró su libertad y volvió a la calle se dedicó a vagabundear y practicó la mendicidad de los alrededores de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima ni el párroco ni los feligreses han olvidado sus constantes amenazas la gente de nuestra parroquia le tenía miedo incluso a mí me preocupaba muchísimo que las personas de la parroquia me venían a decir que si este señor continuaba la puerta de la iglesia que no venían más a la parroquia a mí nunca me pegó ni insultarme si me insultaba alguna vez tenía ganas de matar a un cura pero yo nunca pensé que esto era así ni mucho menos sino que lo decía para meterme un poco de miedo si le daban 10 pesetas o 15 pesetas las cogía y las tiraba y decía cabronas pero yo que voy a hacer con esto es que voy a comer con esto yo fui a socorrer a esa mujer y le empecé a insultar a él claro por supuesto y sacó un cuchillo amenazándome que iba a matar en 1987 cuando tenía 33 años Francisco inició su desenfrenada carrera asesina no fue muy lejos en busca de sus víctimas sino que las eligió entre quienes vivía mendigos y prostitutas cuando está colocado ya por decirlo de alguna manera dice que siente una fuerza irresistible que le empuja a matar y entonces pues generalmente por la espalda con una piedra le machaca la cabeza por decirlo en un lenguaje que se entienda al compañero o la compañera o incluso otras veces con un cuchillo por la espalda le acuchilla y luego ya cuando le ha matado pues quema el cadáver su primera víctima es Paula Martínez una prostituta toxicómana con la que contacta en la calle Capitanaya de Madrid en el caluroso agosto de 1987 Paula aparece en las afueras de Madrid decapitada y calcinada una prostituta una que la cogía ahí en la calle castellana eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza que me parece que es verdad que la cogí la llevé y luego la maté y la corté a la cabeza nueve meses después marzo del 88 Francisco asesina a un mendigo llamado Juan le apuñala por la espalda y le aplasta la cabeza con una piedra apenas unos meses después otro Juan otro sin techo que compartió con él muchas jornadas en comedores de la beneficencia aparece quemado y muerto junto a la tapia del cementerio de Aluche en marzo del 89 un mendigo llamado Ángel aparece semidecapitado y con las yemas de los dedos amputadas dos meses después Mayo un indigente de 65 años por nombre Julio es encontrado cosido a puñaladas con el pene amputado y su cuerpo carbonizado la sección de homicidios de Madrid cree que entre estas muertes no existe conexión alguna Francisco García Escalero no ceja en su impulso asesino sus siguientes cinco víctimas aparecen también mutiladas quemadas decapitadas la investigación policial no encuentra solución a este rompecabezas macabro hasta que pasados siete años del primer crimen la policía se pone en la pista Francisco y su amigo y compañero de correrías Víctor Luis Criado se fugan juntos del hospital psiquiátrico Alonso Vega de Madrid 48 horas más tarde Víctor aparece muerto con el cráneo hundido y quemado entre papeles y mantas en la tapia de la iglesia de los sagrados corazones García Escalero es detenido e interrogado por la policía y confiesa Me compre bastante vino y él también bebió me acuerdo que le digo una pierna en la cabeza y yo lo quemé fue la primera confesión a partir de ella Francisco García Escalero relató a la policía uno por uno catorce asesinatos no ahorró detalles incluyendo la satisfacción que experimentaba cuando mantenía relaciones sexuales con los cuerpos sin vida de sus víctimas o lo que le costaba matarlos había algunas víctimas que no se morían así en algún momento me tenía que dar más Francisco García Escalero fue juzgado en febrero de 1995 el informe de todos los forenses coincidió en que su peligrosidad continuaba pero no era responsable de sus actos el mendigo asesino fue absuelto por enajenación mental producto de su alcoholismo crónico y su esquizofrenia en la actualidad está ingresado en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén en Alicante según el personal del centro no ha vuelto a mostrarse agresivo se está negociando o sea se está viendo la posibilidad de que lo saquen porque él pedir que lo saquen no hace mucho tiempo que lo ha pedido hace pues como unos seis meses o así se está estudiando de todos modos yo creo que sería conveniente para el tratamiento sacarlo incluso a lo mejor si nadie lo ha sacado sacaría yo sin embargo otros especialistas creen que escalero todavía es peligroso y que en cualquier momento las voces que él cree oír en su cabeza podrían ordenarle que mate de nuevo este tipo de enfermedad no es recuperable ni en escalero ni en ninguno de los pacientes que la padecen es una enfermedad que cursa por brotes y que se asusta y es irreversible ¿cómo se adapta? pueden pasar pueden pasar temporadas más o menos más o menos asintomáticos y más o menos haciendo una vida prácticamente normal pero desde luego el subfondo de la enfermedad siempre está ahí y puede brotar en cualquier momento Carmen una mendiga madrileña antigua compañera de correrías de escalero todavía siente miedo cuando oye pronunciar su nombre si a este hombre le dejan en libertad vendrá por todos los que pueda seguir matando por eso pedimos que el ministro de justicia que haga un poco de justicia no le suelten nunca porque si no en vez de ser los que vamos a ser muchos malos que vayamos cayendo nunca lo comprenderé mientras esté vivo el porqué lo hacía es una cosa que nunca jamás jamás en la vida yo comprendo que como ya la hacen los gachos Francisco García Francisco García Escalero el mendigo asesino no comprende lo que hacía José Antonio Rodríguez Vega el asesino de ancianas simplemente lo niega encerrado en la prisión de Ocaña hasta el año 2008 este hombre de 41 años dice que las 16 muertes por las que fue condenado se debieron a causas naturales en una carta enviada días atrás a contraportada José Antonio conocido como el asesino de ancianas asegura que no es persona de callar de bajar la cabeza ni de esconderme mi caso no va a quedar así parado porque responsables de justicia van a tener que responderme ante unas muertes naturales los hechos probados sin embargo son otros de manera fría y desalmada José Antonio Rodríguez Vega un hombre al que los psiquiatras no consideran un enfermo mental sedujo violó y mató a 16 ancianas tenía 30 años el 15 de abril de 1987 acabó con la vida de una prostituta de 60 años tras mantener relaciones sexuales con ella acababa de salir de la cárcel donde había cumplido condena por haber sido el violador de la moto José Antonio bien parecido de maneras amables seductor impenitente inició entonces su carrera criminal haciendo gala de sus mejores dotes habla con ellas se ofrece a acompañarlas se ofrece a solucionarles cualquier problema de chapuza que tengan en su casa y después incluso las visita dice dice que pasaba por allí y que si quieren algo todo va conducente como hemos dicho a ganarse la confianza Santander era su campo de acción su escenario favorito durante un año en sus calles José Antonio Rodríguez Vega fijaba sus ojos en mujeres de edad avanzada entre 60 y 90 años y acto seguido desplegaba su plan para matar entraba en la casa de las futuras víctimas con su encanto de joven educado y bien dispuesto se ofrecía para algún trabajo de albañilería o arreglar el televisor y así se ganaba la confianza de las ancianas antes de desatar la lo que es la agresión física propiamente dicha bueno pues él empezaba haciendo caricias empezaba haciendo tocamientos este tipo de cosas y claro en el momento en el que se provocaba la repulsa de la víctima pues es cuando ya se lanzaba en un ataque violento Rodríguez Vega tapaba la nariz y la boca de las ancianas les impedía respirar y provocaba un edema de pulmón con parada cardíaca así actuaba una y otra vez Manuela González de 80 años fue su quinta víctima la impotencia que yo sentí y creo que todo el mundo fue fue total o sea porque es que no es un tiro en la cabeza ni un tiro por detrás ni un no sé qué así o sea es un señor un psicópata que llega allí y mata sabiendo es muy inteligente y mata con las manos o sea no mata de un tiro ni de un garrotazo o sea mata haciendo sufrir viéndola en la caja vi que había sido golpeada tenía el puente en la nariz roto y un arañazo en la cara entonces las gafas no aparecieron y eso a mí me hizo sospechar entonces yo dije que no o sea que no había sido muerte natural pero mi madre y mi tía se opusieron a que harían cualquier clase de investigación y tal entonces se la enterró como muerte natural las víctimas presentaban escasos signos de violencia y los forenses dictaminaron muerte natural en la mayoría de los casos la policía ni siquiera llegaba a plantearse la sospecha parecía una extraña epidemia que azotaba a las ancianas de Santander Rodríguez Vega continuaba su vida de chico bueno en esta casa de la calle Cobo de la Torre donde convivía con una deficiente mental desde que su mujer le abandonara cuando le condenaron por violación en esta casa guardaba su secreto su particular museo de los horrores porque José Antonio era fetichista y después de cada crimen robaba un objeto de la víctima preferentemente de color rojo y lo sumaba a su siniestra colección muñecas pulseras relojes imágenes de santos cada uno de ellos en memoria de los asesinatos que cometía Este hombre es una persona muy ordenada podríamos decir casi maniático del orden y aquello pues parecía una pequeña exposición la habitación concretamente de ellos tenía unas luces rojas y los objetos estaban colocados casi expuestos podríamos pensar que es una manera de fetichismo El fetichismo de un psicópata un perverso sexual que aseguró durante el juicio que actuaba movido por un sentimiento de odio hacia su suegra y hacia su madre por la que por otro lado se sentía atraído sexualmente desde niño Durante un año en la más absoluta de las impunidades José Antonio mató a ancianas sin cesar hasta que cometió un error En esta casa de la calle de la Roca donde mató a Margarita González de 82 años la policía encontró signos de violencia en lo que parecía una vez más una muerte natural Esta señora me parece que tenía unas baldosas sueltas y fue como iba como si sería arbañil pues la mujer le mandó informó como vivía sola y todo eso y fue cuando aprovechó el tío a hacer la matanza Poco después el asesino de ancianas cometió otro error nuevas huellas de violencia en esta casa de la calle Zaragoza donde se había prestado para realizar una chapuza de albañilería a natividad Robledo una viuda de 66 años Con las bragas puestas pero echadas un poco para abajo y ya como la taparon y dijeron no se puede tocar más fuera ¿qué? sí un poquitín de sangre había debajo del pompis vamos y eso no se sabe de qué si podría ser de violarla o del hierro que la metiera creen que la metieron algo la policía comprendió al fin que tantas muertes de ancianas no eran una epidemia el 19 de mayo de 1988 José Antonio fue detenido y como suele ocurrir con los psicópatas confesó sus fechorías a la policía a la hora del juicio sin embargo Rodríguez Vega lo negó todo y desde entonces de cárcel en cárcel estudia derecho y se empeña en tratar de demostrar que es inocente no obstante los informes psiquiátricos son terminantes lo consideran un perverso sexual una verdadera máquina de matar que distingue el mal por ello fue sentenciado a más de 400 años de cárcel cumplirá la pena máxima porque llegamos a la conclusión de que su imputabilidad era plena porque su inteligencia era absolutamente brillante y su voluntad no estaba determinada por sus problemas este era un psicópata un psicópata criminal un psicópata desalmado un psicópata con esa con esa característica de este grupo de psicópatas que es esa frialdad son capaces como dicen los clásicos de andar sobre cadáveres no se conmueven no tienen nunca ningún tipo de remordimiento de vergüenza de punto honor es decir es un personaje verdaderamente hecho para el crimen hechos para el crimen nacidos para matar José Antonio Rodríguez Vega el asesino de ancianas Manuel García Escalero el asesino de mendigos y Manuel Delgado Villegas el arropiero tres hombres tres criminales tres asesinos en serie hay quien asegura que la historia de los pueblos puede contarse a través de la historia de sus criminales y naturalmente de los crímenes que han cometido si eso es así nosotros hoy les hemos relatado buena parte de nuestra propia historia a través de la historia del arropiero del mendigo asesino y del asesino de ancianas y es una parte de nuestra historia que por desgracia puede ser que siga viva porque en nuestras calles o caminando entre nosotros puede ser que algún asesino continúe suelto gracias por acompañarnos ha sido todo hasta el próximo domingo a través de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.